La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. ¿Nos puedes comentar cómo está viviendo la institución en nuestra universidad? Hoy se renuevan todas las autoridades de la institución. Es un día importante para toda la comunidad universitaria. Así que estamos cumpliendo con nuestro deber de venir a votar. ¿Cuáles son sus expectativas para hoy y para el futuro de la gestión? Bueno, las expectativas, por supuesto, las más prontas son si uno gana hacer todo lo que se ha propuesto, los objetivos y si no, acompañar en todo momento a la fórmula ganadora. Siempre con la buena predisposición para lo que no necesito. Elecciones 11-2017. Hoy decidimos la universidad de mañana. Hoy decidimos la universidad de 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 la Universidad.